Bueno, el mini empaque es un proyecto que surgió de la Comisión de Asociados del Banco Cledicop, acá de la filial General Roca, y ya se hizo una vez en el edificio de la ex cooperativa Valle Fértil que lo cedió el municipio. El proyecto consiste en el armado de un empaque frutícola chiquito a escala para que los chicos puedan jugar a embalar fruta y también con el fin de comunicarle a los chicos lo que es el cooperativismo. Para esto armamos una especie de recorrido por el ciclo de producción de la fruta, también vamos a dar un folleto con información sobre eso y contenidos relativos a la cooperación y en esta oportunidad va a estar por primera vez en la fiesta de la manzana convocado por el municipio de Roca. Los chicos van a poder jugar en el mini empaque con las manzanas, jugar a meterlas en las cajas, a trabajar de embaladores, también les vamos a contar algo del circuito, vamos a regalar manzanas para que se lleven los chicos, los padres, y el acceso es libre y gratuito y vamos a estar los días de la fiesta desde el jueves al domingo de 20 a 24. La idea de esto que viene a ser novedoso es justamente que los chicos puedan acceder a esto, siempre se habla en el valle de esta cuestión de esta ruptura que hay entre las generaciones con la cultura de la fruta, con la fruticultura, y entonces la idea era despertar el interés y a la vez invitar a los chicos y a través de los chicos a las familias a reconectarse, a reconectarse con la cuestión de la producción y con la cooperación.